En términos de áreas geográficas, ¿cómo veis los países emergentes como países donde invertir? Sí, nosotros, como preferencia estructural, que puede cambiar temporalmente, pero estructural, nosotros estamos centrados en países anglosajones y en Suiza también, porque son las áreas, como comentaba antes, que mejor afrontan la situación de fondo que tenemos. Mejor reparte la riqueza entre la población, mejor son capaces de coger el dinero de los que más tienen para pagar la deuda, ese tipo de circunstancias. Europa es un tema político, la verdad, Europa ocasionalmente puede ser una oportunidad por un tema político, y el tema de los países emergentes tienen problemas estructurales, y ahí tienen un problema adicional, que es que, de alguna forma, la solución la tiene de los políticos, pero los políticos, como sabéis, muchas veces se dejan llevar por el populismo. Entonces, nosotros, en los países emergentes, no estamos invirtiendo estructuralmente, de forma estructural. Es la realidad. Eso quiere decir que haya ocasiones concretas donde sí estemos, o cada país en concreto, que sí podamos estar. Nosotros tenemos mucho conocimiento de países como México, por ejemplo, o otros países donde tienen cosas fabulosas, tienen una demografía espectacular, cosas fabulosas. Entonces, los países en los que hay que estar, pero hay que estar de la manera correcta. Pero, en términos generales, nosotros estamos centrados en países como Estados Unidos, UK y Suiza, básicamente.